Desde muy pequeño era algo calmado, pero también extrovertido en ciertas ocasiones. Soy hijo de una guaralina y de un tumbecino. Mi nombre es Augusto Olivos Martínez, nací un 19 de abril. Mis estudios en inicial los realicé en Peralvillo, lugar en donde nací. Aquí desde los 4 años estudié en la institución educativa Isabel Landeo Gala. Luego me trasladé a otra institución aquí mismo en Peralvillo. Al llegar a los 6 años de edad me matricularon en la institución educativa 2392, ahora Juan Pascual Pringles de Peralvillo. Desde los 6 años estuve aquí, gran parte de mi niñez llevando bastantes logros. En algunas oportunidades he sido policía escolar, brigadier y otros temas más propios de esta etapa de mi niñez, la cual recordaré mucho gracias a mis profesoras que me enseñaron en esta casa de estudios. Mi signo es Aries, aunque no creo en el horóscopo. Me gusta el color azul como lo habrán podido notar. Y en música no la escucho tan a menudo, pero prefiero el rock y el pop. Al llegar a los 5 años me bautizaron en la parroquia Inmaculada Concepción de Chancay. Fui creciendo y a partir de los 8 años tuve un comportamiento algo metódico. Más calmado, más tranquilo, a veces algo callado. Al llegar a los 11 años recibí el sacramento de la Eucaristía. Mi primera comunión la realicé en la Capilla San Bartolomé de Peralvillo, en donde próximamente realizaría valiosos trabajos. Culminé mi primaria en Peralvillo para luego ingresar al INEI 34, colegio con el cual siempre me identificaré. Aquí llevé la especialidad de mecánica de producción. Tuve grandes profesores, los cuales nunca olvidaré. Llegué a los 15 años y recibí el sacramento de la confirmación de manos de Monseñor Antonio. Él fue quien me invitó a un retiro vocacional, del cual participé dos semanas. Y ello fue por lo cual me sentí comprometido a participar en la parroquia. En este caso, en la Capilla San Bartolomé de Peralvillo, de la cual tuve largos años al servicio de la primera comunión. Y estos dos últimos años, al servicio de la confirmación, preparando a jóvenes para este sacramento. Claro está, de la mejor manera y al estilo que ustedes ya conocen. Culminé mi secundaria y empecé ayudando a mi hermana Vivian en su programa que tenía en ese entonces en el Canal 46. De allí aprendí bastante. Luego de ello, paralelamente, tomé estudios de teología en la Escuela Superior de Educación Religiosa en la ciudad de Huacho, obteniendo un certificado con resolución ministerial, el cual lo vengo convalidando con la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Años más tarde, me contaron la historia de un San Bartolomé, apóstol de Jesús, con el cual me sentí bastante comprometido y del cual también me enseñó mucho a través de sus grandes virtudes. Y es por ello que decidí realizar una convocatoria para la fundación de la cuadrilla San Bartolomé, pues en Peralvillo no existe hermandad alguna, y vi necesario que la primera hermandad que se funde sea la de nuestro patrón San Bartolomé, allá en el 2013, hermandad la cual presido hasta la actualidad. También estuve trabajando en una oficina de la ciudad de Lima, pero por cosas de la vida surgió la idea de crear Otra Nota, programa con el cual quise desarrollar mi talento y demostrar a los demás que puedo valerme por sí mismo, que puedo formar mi propio futuro, un propio camino, con mi propio desempeño. Pues soy de las personas que le gusta bastante la independencia, la justicia, la verdad, y vivir en un ambiente de paz. De no haber estas cosas, preferiría dar un paso al costado. Pues otra nota, así se inició, siendo yo el conductor, productor, director, reportero, a veces camarógrafo, publicista, entre otros temas más. De los cuales, antes, nunca pensé desempeñar. Como muchas personas, tuve un periodo no tan alegre, pero con ayuda profesional, lo superé rápidamente. Y creo yo que esto me valió para toda la vida. Mi sueño es vivir en paz, ser un gran profesional, dar calidad a las personas por medio de cada trabajo que pueda desempeñar. Me gusta el compromiso, asumir nuevos retos, liderar desde el fondo o de cada detalle de cada trabajo que desempeñen las personas que me ayuden. Me siento feliz, pues tengo grandes amigos, y estos siguen creciendo. Quedaré bastante agradecido, siempre con el gran apoyo que me han brindado los televidentes. Gracias a ustedes, ha sido posible este programa que a sus 7 meses se despide, pero que trataré dándote información por medio de mis redes sociales. Gracias a mi familia, gracias a Chancay, pero sobre todo, gracias a Dios, a quien siempre le tendré una enorme fe, porque siempre me ha ayudado y siempre lo hará. Gracias Chancay por tu gran sintonía. Esto ha sido Otra Nota.